Y la cosa es tan absurda, ¿no es cierto?, que hemos visto una encuesta de Datum que habla de determinados, vamos a decir que la encuesta la hayan hecho, yo tengo mis dudas de que hayan hecho la encuesta, pero vamos a decir que la hayan hecho, entonces estamos en un país de locos, en donde la gente dice que está mal la seguridad, la salud, la educación, de que ni quiere ni entiende el presunto plan de gobierno de Vicente Ceballos, de que ha cerrado el Congreso y las cosas siguen iguales o peores, pero a la vez apoyan a Vizcarra, que es el presidente que gobierna en su mente, porque no gobierna, va a Tumbes donde no hay agua y habla de agua, va a Moquegua y Vizcarra promete en 32 minutos una carretera que va a una Arequipa, pues si ya hice la Arequipa, promete hospital para el día 22, promete hospital para el día 22, ahorita tiene que haber un hospital, promete agua para cuatro distritos, ah, y aeropuerto también, que supuestamente el 70% de Moquegua está a favor del señor, y en Arequipa igual, pese a que Arequipa está frenada por el tema de Tiamaría, y en Apurímac también lo quieren, pese a que están jodidos con lo de las bambas, pero también supuestamente lo quieren en Iquitos, donde se sigue contaminando el agua, pero Petro Perú, pero además no hay agua en Iquitos, en Tumbes no hay agua, la reconstrucción del norte, de todo el norte, es un fracaso absoluto, tanto así que han vuelto a cambiar a Nelson Chudy, y han puesto a otra señorita, viene la ministra de Economía y promete que se van a gastar 1200 millones de soles a la semana, ¿dónde están las inauguraciones? No hay, no hay, inaugura la señora Flor Pablo un colegio hecha por obras, por impuestos, o sea que la ha hecho con el billete y lo han hecho los que han pagado el colegio, que son los privados, no el Estado, ahí está, son uno de los mil colegios, ¿dónde están los otros 999 colegios? Todo es una inmensa mentira, todo es una inmensa mentira, lo vuelvo a explicar en términos futbolísticos, si tapa mal Galece, si defiende mal Trauco, si no recupera la pelota el señor Aquino, si no va un buen pase, Oreja Flores, Cuevas se la sigue pegando y Paolo no mete gol, ¿cómo carajo va a estar bien Gareca? Veamos la nota de combate por Huila. Transparente y democrático. Las encuestas como los palos en el fútbol son así. Un día están contigo y otros contra ti, sino que lo diga Lucianita que de deporte sabe. Y de otras mañas al parecer también, por lo menos así lo ve la gente que ya no le cree, según la nueva encuesta de Datum. No es primera vez que se me esté investigando y ya en otras ocasiones he salido siempre con la verdad. Y es que la ex congresista estaría apelando a su inmunidad parlamentaria para salvarse de un posible viaje con todo pagado y sin retorno a Canadá. Yo no he sido y que niego tajantemente ser parte de una red y de delitos y acusaciones tan serias como las que se están diciendo. Lucianita está pidiendo que se invaliden los documentos que la vinculan con la banda Los Intocables Civiles encontrados en su casa durante el allanamiento de hace tres semanas. ¿La razón? La bendita inmunidad parlamentaria. Según la encuesta, el 78% no está de acuerdo. Pero no es la única a la que le va mal en la encuesta. Algunos partidos políticos también gozan de poca credibilidad, como fuerza popular. Para la mitad de los encuestados, el pedido de suspensión del Partido Naranja que hizo el fiscal José Domingo Pérez es justificado. Las medidas no están establecidas en el código, desde la suspensión hasta la disolución, pero no estamos en el estadio. Sin embargo, para el 38%, el pedido de Pérez tiene un interés político. No vamos a quebrarnos, nunca, jamás. Vamos a seguir fuertes y vamos a seguir inmutables. Por las mismas está pasando el Partido Nacionalista de Ollanta y Nadine. Para el 47% de personas, el pedido de disolución del partido de parte de la fiscalía es justificado. Pero si esto pasa con, digamos, la oposición, en el gobierno la cosa anda igual. Pues la gente no está para nada. Y cuando decimos nada es nada, satisfecha con su chamba. Trabajar, trabajar y trabajar a favor del pueblo. Solo el 1% está muy satisfecho con lo que se viene haciendo en materia de seguridad ciudadana. Ese porcentaje se repite cuando se les pregunta por los servicios de salud y los programas sociales. La insatisfacción pesa más. Un 43% no está conforme con la labor del gobierno en seguridad ciudadana ni en los servicios de salud. El 42% lo mismo, pero con el transporte público. Quizá por esta inconformidad, un 47% cree que estamos cerca a una convulsión social. Casi, casi como la que se vive en Chile. Es más seguro que esta encuesta, en que más de uno salió perdiendo, varios de sus protagonistas fueron agarrados en off-site. A ver, solidaridad nacional no envío a nadie. Mejor, me parece mucho más coherente, no envío a nadie, algo que es una farsa. ¿Cómo va a haber pacto ético electoral donde esté el presidente de la República, que ha cerrado a la mala el Congreso para que convoquen estas elecciones, y él tiene acogotado al presidente del jurado nacional de elecciones, diciendo que es cuello blanco y que hay que investigarlo? ¿Lo ha dicho? ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? Pero además ha dicho que el jurado tiene que decir de una buena vez que Mulder no tiene que ir a la reelección, como no tiene que ir a la relación Rosa Barter ni ninguno, ni Dahmer, no es cierto, ni ninguno que está yendo. El presidente de la República ya ha metido su cuchara en lo que tiene que hacer un organismo autónomo como el jurado nacional de elecciones. Ya dijo lo que él considera que tienen que hacer. Gloria Montenegro, como Ceballos dice, no, que no se reelejan ni ahorita ni en el 21. Intromisión directa en un asunto que no le compete. Directa. Y van a firmar el pacto ético electoral. Congresistas que acaban de estar naranjas ahora están con sol, 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 solidaridad. Gente que dice que firme el pacto ético va con Serrón que tiene dos condenas. Primera instancia y segunda instancia culpable. Simplemente por la duda no tendrías que ir con Serrón, ¿no es cierto? Porque por ética, si hay alguien que tiene altas probabilidades de que le ratifiquen en Suprema, que se va a preso por corrupto, no vas, pues es un tema ético, deontológico, moral. ¿De qué ética y qué deontología y qué moral me van a hablar los partidos cuando los partidos están siendo acusados y todos se acusan entre sí de uno ser más ladrón que el otro por haber recibido plata de Odebre? Y todos tienen sus muertos en el clóset. La Rojita le firmaba la agenda a Nadine. Y Nadine y Ollantumal la han recibido de Odebre y se han hecho ricos hasta donde se sabe. Porque él con su sueldito no tenía ni para la casa, ni para el carro, ni para el colegio. Hasta sus hijos tenían cuentas de ahorro. A ver que me diga cualquier capitán o comandante del ejército si puede tener a sus hijos en los colegios que tiene Ollantumala, vestir a la esposa como la vista a Nadine, tener la casa que tiene y hasta los hijos con cuentas de ahorro. A ver que me diga cualquier comandante. Cualquier comandante si puede hacer eso. No puede, pues, ¿no es cierto? Y los que han estado con Susana Villarán como Susel Paredes tiene tanta ética que se va ahora con Somos Perú. Con Somos Perú. Que era de Andrade, que es un partido católico porque salió del PPC y ella está a favor del aborto, de la religión de género y de la gente LGTB. ¿Qué tiene que hacer eso? Con Somos Perú. Nada. Manan. Entonces, ¿cuál es la ética de estos señores? Que se van a decir en unas semanas ladrones de arriba para abajo. Va José Vega Antonio que su partido se lo ha alquilado o prestado a todo el mundo y es evidente este vientre alquiler. Ahora se lo da Antauro y el pata va para no firmar. Entonces, ¿para qué vas? Para hacer show. Todo es una inmensa pantomima. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes difícil, pero comprar tu lote con Centenario facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.